¡Suscríbete! Porque justamente me habían recomendado su nombre para hacerle partícipe acerca de un beneficio súper importante que maneje Equivida, que es un plan de protección familiar con un fondo de ahorro para el tema de jubilación o educación universitaria de los hijos. Quería pasarle la posibilidad, Soraya, si usted fuera tan amable, me permite visitarla unos 15 minutos en su oficina y poderle comentar acerca de estos beneficios que estoy segura podrían ser importantes para usted y su familia, Soraya. Para serle franco, mi querida Gina, no me interesa. ¿Por qué no le interesa, Soraya? Porque justamente es un plan súper relevante, más que nada para la protección económica de su familia. ¿Usted maneja actualmente, Soraya, una póliza de vida? No, no la tengo, no la tengo, pero desconfío un poco de los seguros. Gracias, Soraya, por haberme comentado eso, pero por una mala experiencia usted no va a dejar de lado proteger económicamente a su familia. Y justamente el plan que me gustaría presentarle, que solamente va a ser 15 minutos, estoy segura que va a ser de vital importancia porque más que nada es un beneficio enfocado para protección económica de su familia. Sin ningún compromiso, 15 minutos, ¿me permite, Soraya, por favor? Ah, ok. Bueno, está bien, Gina, muy gentil. ¿Le parece bien el día de mañana, Soraya, a las 10 de la mañana, o le parece mejor en la tarde, tipo 3 de la tarde? ¿Mejor pasado mañana? Pasado mañana. Sí, 10 de la mañana, ¿le parece? 10 de la mañana, perfecto. Ok. Gracias, Soraya, le agradezco mucho su tiempo. No, a usted, mi querida Gina, muy gentil. Gracias, gracias. Llega nomás y me saluda, es claro, sí. Soraya, ¿cómo le va? Un gusto saludar. Bien, qué gusto. ¿Cómo le va? Qué gusto, mi querida Gina. Muy bien, gracias, Soraya, gracias por recibirme. No, a usted, tome asiento, por favor. Muy gentil. Sí, permítame presentarme, Soraya, mi nombre es Gina Andrade, representante de la compañía Equivida. Ah, fabuloso, ya. Y gracias, le agradezco muchísimo su tiempo. Algo he oído yo de Equivida, cuéntame, cuéntame. Qué hermosa fotografía la que se encuentra ahí en su escritorio, es su hijita. Para ser franco, es mi hijastra. Su hijastra. Sí. Ah, ya, perfecto. Es mi hijastra, sí. ¿Y qué edad tiene su hijastra? Bueno, pues mi hijastra, como le ve ahí, tiene alrededor de los cuatro años. Cuatro añitos. Sí. Ah, todavía está chiquita. Todavía está pequeña. Y usted tiene una gran responsabilidad en dejarla protegida económicamente a su hijita. Por supuesto, es prácticamente mi hija. Exacto. Sí, sí, y la quiero como tal. Nos vamos a enfocar, Soraya. ¿Y cómo se llama su hijita? Coincidentalmente, se llama Ginita también. También se llama Ginita. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Es un hermoso nombre, entonces. Pero por supuesto que sí. ¿Sabe qué? Por eso le di la cita. Gracias, gracias, Soraya. Muy amable. Entonces, no sé si usted ha oído, Soraya, de Equivida, ha oído hablar algún colega suyo, pariente, nos ha escuchado hablar. Sí, 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 sí. Sabe que vi una propaganda en la televisión muy interesante. Ah, qué bueno. Muy interesante, sí. Qué bueno. Justamente esa publicidad me gustaría más o menos enfocarnos porque es más que nada pensando en el tema de la familia. Porque sabemos que la familia es lo más importante, ¿verdad, Soraya? Bueno, soy viuda, me comento. ¿Ya? Soy viuda. Ah, ya, lo siento, lo siento mucho. ¿Y hace cuánto falleció su... Nos llevamos también, que ya no me acuerdo, pero debe ser unos tres años y medio. Ya, y es reciente. Sí. Imagínese por ese suceso que usted padeció. Más que nada, este tipo de beneficio va enfocado para que en el caso de que usted llegara a faltar, pues su hijita no le falta absolutamente nada. Y usted como padre de familia, el único proveedor económico principal de ella, pueda más que nada dejarle un respaldo económico financiero para que ella pueda solventar todos los gastos, todas las necesidades que ella tenga, sobre todo en el tema de educación, que todavía le falta a Jenita, ¿verdad? Ya, interesante, suena interesante. Para que usted conozca un poquito de Equivida, somos parte del Grupo Futuro aquí en el Ecuador. El Grupo Futuro lo conforma Salud, Teniseguros, Equinocial, Metropolitan Turing. Somos un holding de empresas que ya llevamos más de 23 años aquí en el mercado ecuatoriano. De hecho, Equivida hoy por hoy es líder y pionero en todo lo que son planes de protección familiar. Y justamente a eso vamos enfocados, Soraya, a proteger económicamente a la familia. Entonces, justamente este plan va enfocado a que usted como padre responsable de Jenita pueda generar una cultura de previsión en base a los riesgos que usted sabe que comúnmente manejamos en nuestra vida. Un accidente, Dios no quiera, ¿verdad, Soraya? Ah, bueno, sí. Usted sabe que nadie está dispuesto a una enfermedad. ¿Cómo no? Exactamente. Y lo más seguro que va a pasar es que en cualquier momento, pues, uno va a faltar. Y es una realidad. Entonces, qué importante que usted como padre responsable de Jenita, que tiene apenas cuatro añitos, pueda generar este tipo de respaldo económico para que no le falte absolutamente nada. Ya. Me parece interesante, me parece interesante. Yo le voy a hacer una propuesta concreta, Soraya, considerando que Equivida le voy a explicar. Manejamos un sistema donde nos permite evaluar ciertas necesidades suyas que me va a permitir darle justamente una propuesta en base a su perfil y a su necesidad, Soraya. Ok, ok. Yo le voy a preguntar algunos datos. No, con mucho gusto. Por favor, ayúdeme, Soraya. Por supuesto. ¿Cuál es su fecha de nacimiento, por favor? 3 de agosto de 1960. Perfecto. 3 de agosto de 1960. ¿Usted fuma, no fuma, Soraya? No, no fumo. No fumo. Me cuido muy bien, como usted ve. Sí, está perfecto. Buenas condiciones. Tiene un aspecto, en realidad, súper saludable. Genial. Entonces, usted se dedica al tema de decoración de fiestas. Usted tiene una empresa de decoración de fiestas, ¿verdad? Sí. Me barri. Usted es gerente de... Así es. Usted viaja, ¿cuántas veces al mes? Sí, viajo con frecuencia y soy propensa a tener accidentes. Y justamente, mira, Soraya, este proyecto va enfocado para que usted pueda, más que nada, velar por la protección de su hijita de Ginita, considerando que usted tiene un riesgo un poco más alto. El tema de viajes sí representa un riesgo un poco más considerable. Entonces, verá, yo le voy a hacer una propuesta concreta en base a estos datos. Ayúdeme también, ¿cuáles son sus ingresos mensuales, Soraya? Bordean los 7 mil dólares. 7 mil dólares. ¿Sus egresos, lo que usted gasta mensualmente? Póngale un 30% de los 7 mil. Perfecto, muy bien. Lo demás los destino con bastante cariño a mi hija. Perfecto, muy bien. Y yo le felicito que usted tiene una buena capacidad de ahorro. Mire que sus ingresos son de 7 mil dólares y usted gasta 3 mil dólares. Entonces, lo interesante... Es posible que más porque me gusta vestir bien, me gustan las joyas, me gusta... Y le voy a decir algo, me gusta también, me gusta también el pensar que disfrutar de una vejez buena. Ya, entonces justamente, verá, yo le voy a presentar un plan en la cual usted su inversión va a ser la siguiente. Estamos hablando de una inversión de 250 dólares mensuales. En la cual, ¿qué nomás tendría? Una póliza de vida de 150 mil, que le cubre todo tipo de riesgo. 300 mil en caso de accidente. Y el seguro esequial que ya vendría incluido. Y viene con un fondo de ahorro para jubilación que cuando usted tenga 65 años, Soraya, va a ser de 100 mil dólares. Entonces, justamente este plan va acorde a su necesidad, en la cual usted va a invertir. Va a tener dos beneficios a la vez. El tema de previsión, dejar protegida a su familia con una póliza de 150 mil y con un fondo de ahorro para jubilación de 100 mil dólares cuando usted tenga 65 años. La inversión mensual, como le indico, aproximada aquí varía entre 250 y 350. Entonces, para que usted tenga un fondo de ahorro de jubilación de 100 mil y una póliza de 150 mil, estamos hablando de una inversión mensual de unos 400 dólares mensuales. 400. Como que me suena un poquito fuerte los 400. Entonces, le vamos a bajar, Soraya, ¿le parece? Sí. Entonces, aquí estamos hablando de una inversión de 200 dólares mensuales. Bueno, un poco más podría destinar. 300 dólares, ¿le parece bien, Soraya? 250 estaría bien. Entonces, con 250 usted tendría una póliza, ¿le baje un poquito la cobertura? Porque, lógicamente, aquí al inicio le había explicado que usted tendría una póliza de mayor marido. No le baje. ¿Es posible no bajarle? Perfecto. Sí, porque tenga en cuenta que mi hija está todavía pequeñita y además tiene una discapacidad. Perfecto, muy bien. Entonces, justamente por el tema de discapacidad, mire, aquí vamos a otorgarle una póliza de 150 mil dólares y el ahorro va a bajar un poquito. Sí, el ahorro, por ejemplo, aquí estamos hablando de un ahorro de jubilación de unos 30 mil, 40, 35 mil dólares a los 65 años. Y su necesidad prioritaria, que es proteger a Ginita, que está cubierta con ese tipo de beneficio. ¿Qué le parece, Soraya? Me parece un poco los 30 mil para la jubilación. Ya. Usted sabe, a mí me gusta vivir bien. Claro, exactamente. Ahora, lo interesante del plan es que es súper flexible, Soraya. Usted puede hacer incrementos de ahorro en cualquier momento. Con este plan de 250 dólares mensuales, por lo que se calcula el nivel de riesgo y todo ello, entonces el... Podemos ajustarlo. Podemos ajustarlo justamente y usted puede incrementar. Ah, me parece bien, me parece bien. Perfecto, Soraya. ¿A quién le gustaría elegir de beneficiarios para su póliza de vida? Pues a mi jastra. Muy bien. Pero es menor de edad. Le recomiendo elegir un tutor legal para ella. ¿A quién le gustaría elegir un... ¿Y yo puedo designar el tutor legal aquí ahorita? Usted puede elegir el tutor legal. Esto se... Legalmente se notariza su documento para que Dios no quiera llegar a pasarle a usted. Su hijita pueda recibir. Y el tutor legal a nombre de su hijo pueda recibir el tema de la cobertura administrandola de forma correcta. Ya. ¿Y le puedo dejar a mi hermano? Por supuesto, claro. ¿Cuáles son los dos nombres y los apellidos de su hermano? Luis Fernando. Luis Fernando. Ya. ¿Y los apellidos? Pues es mi hermano. Montenegro. Montenegro. Muy bien. Entonces, felicitaciones. Soraya acaba de tomar una excelente decisión para la protección económica de su familia. Gracias por ver el video.